Te recuerdo en la mañana, muy temprano al despertar Cuando el café me sabe amargo y se me ha quemado el pan Prepararme el desayuno, eso nunca yo aprendí Es por eso hay tantas cosas que yo siempre pienso en ti Te recuerdo cuando salgo de la casa a trabajar Cuando tocan en la radio una canción sentimental Te recuerdo por las tardes a la hora de almorzar Cuando tu plato predilecto alguien lo quiere ordenar Te recuerdo cuando escucho el teléfono sonar Porque pienso que eres tú y que quieres regresar Vuelve a mí, ya no soy ni la mitad de lo que fui Necesito que regreses junto a mí Ya yo no sé qué voy a hacer si me falta tu querer Vuelve a mí, ya no soy ni la mitad de lo que fui Necesito que regreses junto a mí Ya yo no sé qué voy a hacer si me falta tu querer Te recuerdo cuando salgo con mis amigos por ahí Cuando paso por el sitio donde yo te conocí Siento ese perfume que me hace enloquecer Cuando alguien me pregunta que si no te he vuelto a ver Te recuerdo cuando beso otras bocas sin querer Te recuerdo cuando le hago el amor a otra mujer Vuelve a mí, ya no soy ni la mitad de lo que fui Te suplico que regreses junto a mí Yo no sé qué voy a hacer si me falta tu querer Vuelve a mí, ya no soy ni la mitad de lo que fui Te suplico que regreses junto a mí Porque extraño tu sonrisa Porque extraño tu sonrisa Y recuerdo que la brisa jugaba con tu pelo un día en abril Vuelve a mí, ya no soy ni la mitad de lo que fui Te suplico que regreses junto a mí Noche a mí, ya no soy ni la mitad de lo que fui Y aunque ya no soy tu dueño Mi alma sigue siendo para ti Vuelve a mí, ya no soy ni la mitad de lo que fui Vuelve a mí, ya no soy ni la mitad de lo que fui Te suplico que regreses junto a mí Te suplico que regreses junto a mí Cuando camino por la calle Siempre hay algún detalle Y todo por todo te recuerda a ti Vuelve a mí, ya no soy ni la mitad de lo que fui Te suplico que regreses junto a mí Hoy mi cama está vacía Y yo la siento tan fría ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Vuelve a mí, ya no soy ni la mitad de lo que fui